Aquí estamos entrando a una casa de tres habitaciones, aquí es el baño de visitas. Y esta es lo que es la sala, que es muy amplia, son dos salas, mucha luz natural, el comedor, todo hacia la terraza y el jardín, que podemos verlo por acá. Una linda terraza con un toldo eléctrico. Y aquí es el jardín. Aquí se aprecia una parte de la sala. Esta es la otra. Y por aquí está lo que es el comedor, un desayunador y una linda cocina con sobres de cuarzo. Y por allá se ve lo que es el área de pilas. Estamos subiendo al segundo piso de la casa, donde hay un gran espacio para una oficina. Muy cómodo. Hay dos dormitorios, uno está abierto, se puede encerrar. Este es uno, tiene aire acondicionado. Clóset. Este es el baño secundario que comparten los dos dormitorios. Y aquí vamos al tercer dormitorio, que es el que se puede cerrar. Tiene también su clóset. Por aquí son las escaleras para un tercer nivel. Y aquí vamos a lo que es el máster, que tiene un lindo balcón. Muy buen espacio. Muy cómoda. También tiene aire acondicionado. Mucha luz. Y está aquí lo que es el baño. El walk-in closet. Y la ducha. Este es el último nivel de la casa. Que se hizo como una sala. Puede ser un multiuso. Tiene también ventana. Y una bodega. Buen mäster. Buen linha. Buen día.